Especiales de 16 a 22 de octubre en supermercados Las Américas Paleta de res en trozo o en bistec 2.95 Costilla de res para caldo y para asar 3.49 Tripas de res 1.39 Pata de puerco 75 centavos Espinazo de puerco regular 69 centavos Pierna y muslo sin hueso 1.25 Filete de basa 2.69 Jamón original food 3.15 Y recuerde que en supermercados Las Américas ¡Nadie nos gana! ¡Nadie nos gana!